Su carrera en la salsa es legendaria. Su orquesta se le conoce como la banda que deleita. 99.1 Salsa hoy te invita a celebrar en grande los 100 años de Vistera Finke. El rey del ritmo, Willy Rosario. Y con él, Monivega. Y el caballero de la salsa, Gilberto Santa Roca. Sábado 27 de abril, Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta, hora etiquetera. Produce Alexandra Fuentes y Moncho Arriaga. Gracias.